Fue muy, muy, muy hermoso saber que por fin habíamos podido esto, íbamos a poder tener un hijo. Jairo Alberto Ortiz Duarte y su esposa Viviana son una pareja que como muchas familias añoraban un hijo, pero que después de 10 años aún no lo conseguían y creyendo que ya no lo lograrían tomaron otras decisiones. Un vecino, un amigo que adoptó una niña y esto nos aconsejó que adoptáramos. Entonces, pues nosotros siempre pensamos que vivir uno su eje solo pues es muy triste, ¿no? Realmente estábamos totalmente convencidos, fuimos al bienestar familiar aquí en Bucaramanga y empezamos el proceso. Efectivamente la psicóloga, la doctora nos dijo, bueno, les advierto papitos que a los seis meses ya no se pueden devolver. Ya advertidos sin la fe de poder dar vida y comprometidos con el proceso de adopción, llegó una noticia inesperada. Llevábamos tres meses en el proceso cuando nos enteramos de Camila. No, la verdad lo dudamos tanto porque primero pues, no, hagámonos un examen de los de droguería, de orina. No, pero eso como que sí, como que no. Y al final el médico dijo, sí, sí está embarazada. Entonces, pues imagínense, fue una alegría inmensa. Un embarazo de alto riesgo, pero finalizado sin complicaciones, hasta que llegó el momento del parto. Camila venía mal acomodada, por lo que no podían sacarla del vientre. Aquí comenzaron los retos como papá. Viviana quedó hospitalizada, pues a raíz de toda esa fuerza que le hicieron, ella quedó muy mal. Entonces ella quedó hospitalizada en el tercer piso, mi hija en el noveno en UCI. Entonces yo quedé como a cargo de estar pendiente de las dos. Entonces yo ordeñaba a mi esposa, compré un aparato y la ordeñaba. Y iba a la UCI y con una manguera, porque tengo que ponerle una manguera al estómago, con una jeringa. Sacaba uno la jeringa, echaba la leche y tenía que empezar a inyectarle, pero suave. El amor de papás venció cada reto. A Camila se le realizaron muchas pruebas diagnósticas porque algo parecía no estar bien. Después de tantos diagnósticos, se comprobó que tenía una condición especial, síndrome de Prader-Willi. Nos ha tocado aprender, aprender en todo, en su centro neurológico, donde le hacen sus terapias, aprender en el colegio, aprender de ella misma, porque nos sorprende todos los días, como cualquier niño que llamamos normales. Lógicamente, un niño normal, le celebramos todo, su primer paso, su primer caída, pero con ella lo celebramos tres veces, porque son triunfos grandísimos. Jairo es un papá excepcional. Creó su empresa para no tener que dejarlas, ni a su esposa, ni a su hija. Vincula a Camila en todas sus actividades laborales y del hogar. Es su luz de vida. Uno como papá, o sea, digamos, los normales, papás normales, dicen esto, ¡ay, que mis hijos me entierren! Sí, nosotros no podemos pensar lo mismo. Con Camila uno dice, Dios, ¿cómo la dejo sola? Camila llegó a mejorarlo todo, a dar alegría y a enseñarles más sobre cómo vivir una vida plenamente feliz desde la diversidad. Camila es el motor, ese es el ser que lo impulsa a uno, a levantarse, a trabajar, a buscar, a hacer las cosas, a buscar un mejor vivir. Yo siempre he dicho, ese es mi baloto. Niños, ese PW hay uno, no sé en cuántos millones, y a nosotros nos regalaron ese PW. ¡Aplausos!